Bienvenidas, bienvenidos. Hoy voy a cocinar con proteínas vegetales. Col de Bruselas con tofu ahumado. Hola, estoy en mi huerto y quiero enseñar cómo crecen col de Bruselas. Mucha gente no saben, entonces ahora aquí tenemos esto es la planta y aquí la tenemos. Aquí, por ejemplo, hay un grande que puedes sacar así. Ya tenemos un, y aquí hay más, aquí abajo, aquí, aquí uno y otro. Estos son pequeños, pero si esperamos más, aquí arriba, como puedes ver, hay más grandes y este es un buen momento de sacarlos. Aquí otra planta, con más. Y después voy a enseñar en la receta, en el vídeo de la receta, cómo podemos preparar un buen plato con coles de Bruselas. Bueno, col de Bruselas. Yo sé, yo es como joven, mi madre lo ha hecho cocinado con agua. Y cuando he llegado a casa y he sentido el olor, que pegué este hace mucho olor después, pues, a mí, buf, fatal, 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 fatal. No me, no me gustaba nada. Y a mucha gente que no le gusta el bol de Bruselas. Pero, para la salud, son geniales. Entonces, he empezado a mirar qué es la manera, para mí, mejor, para cocinados, que están buenos para mí. Y de esta manera vamos a hacer hoja. Como es un taller de botellínas, vamos a acompañar con el tufo ahumado. No es, no hace falta, eh. Tú puedes hacer el plato también, un sofrito, un salteado de, de col de Bruselas sin, sin tufo. Pero bueno, vale la pena. Con el col va a perder volumen. Entonces, necesitamos cuidar un poquito la cuantidad que vamos a utilizar, que no son tan pocos, porque si no, no te queda nada. En mi casa, yo estoy utilizando muy pocas veces el tufo blanco. Pero el tufo ahumado, sí, a mí me, a mí me encanta. Entonces, para hacer este plato, podemos cortar en jugos. El plato con el col de Bruselas. ¿Qué voy a hacer? Sí, cortar en tierras. Es un poquito de trabajo, pero, vale la pena. De que un col tiene mucho más sabor, en mi, en mi opinión, si está sofrito, si está basado de aceite. Si la cocinas con agua, a mí no me da. Pero así, esto, va muy bien así. Bueno, vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y ahora, cuando está caliente, voy a poner alcohol y la dejamos así en paz, que se doble un poquito de un lado. De crear estas aromas, que son tan importantes para este plato. Para no tener este típico de col de Bruselas, cocidos en agua, ¿vale? Muy bien. Entonces, la dejo. Así, pero vigilar, que se queme bastante rápidamente, ¿eh? No tiene mucho, mucha agua en este momento, el col no va a sacar tanta agua. Y yo creo, justamente, que se doble un lado y después la empezamos a revolver. Dejo que vigilar ahí, que masticar bien, ¿vale? Entonces, aquí va bien, por ejemplo, unas pipas de tirasol, unas pipas de calabaza, toscadas, ¿eh? Entonces, será interesante. Bueno. Ahora tengo aquí la goma del col, y como se ve, está un poquito agafogido el color. Esto es importante. Y también tiene un ton mucho más verde, un ton activo. Ponemos un poquito más de aceite. Y ponemos el tofu. Ya, dejamos, ¿eh? Un momento dejamos, y después otra vez devolvamos. Voy a matar un poquito el fuego, si no. También podemos poner un poquito de mili, ¿vale? El vino de agos. Ponemos el sal. Y ahora, lo dejo un momento más, así, encima del fuego pequeño, que se termina la cocción, ¿vale? Como hemos hecho con el tempeh. Bueno, ya hay cosas que se repiten, ¿vale? En cada receta. Y si tenéis clavo, es fácil de cocinar. No hace falta tener una receta. Con todos los ingredientes, sabéis, bueno, yo voy a combinar verduras con tempeh, con tofu, con el saita, ¿vale? Así, cada día, puedes hacer otras cosas, fácilmente. Este se puede comer un poquito al dente del col. No hace falta de cocinar, hasta el último momento. Aquí esto está hecho. Así. Tengo mi cola, ¿vale? Con el tofu. Bien. Muchas gracias. Chao. ¡Gracias!